Buenas noches, ustedes ya conocen al profesor Dunker por cuarta, quinta, año consecutivo que nos visita, así que no voy a hablar de decir demasiado sobre él, profesor de la UMPI y gran colaborador de nuestro proyecto de formación de la crítica psicoanalítica en Uruguay, y él va a dar una conferencia que se llama El problema de la evaluación de la eficacia terapéutica en psicoanálisis. Bueno, Cristian, un gusto tenerlo por aquí. Usted se queda conmigo. Ah, sí, me siento tan solo. Bueno, perdonen mi parco español, voy a intentar la cuarta o quinta vez enrolarlos con esta lengua, portoingonesa, portoespañonesa. Y estoy muy contento de estar con nuestro grupo, puedo llamar así, nuestro grupo que hace tantos años llevamos a llante esta pesquisa, Cápsula del A, sobre el desarrollo de la psicoanálisis en Uruguay y Brasil, pero que con una peculiaridad que es lo método basado en la comparación de formas de producir casos clínicos. Y como la descripción, como los discursos que informan la producción de casos clínicos pueden ser un marcador de transformaciones, de asimilaciones culturales, de conceptos muy más legítimos para nos acercarnos de la práctica, de la práctica concreta, de la psicoanálisis, de la clínica, do que la habitual historiografía basada en grandes autores, en grandes obras, en formaciones institucionales, y cómo se tiene la mayor parte de la historiografía psicoanalítica. Pero quería introducir nuestro tema de hoy, que es la avaliación, la avaliación de eficacia de la práctica en el psicoanálisis, con dos o tres pequeñas ponderaciones sobre de dónde hablamos para nos colocarnos en esa nueva etapa de nuestra investigación. El laboratorio de teoría social, filosofía y psicoanálisis de la USP, en la TESTIP, a la cual nos pertenece, junto con el profesor Bladio Zafate, profesor Neuza Silva Junior, empezó sus trabajos en torno a un proyecto, un proyecto vasto, de retomar la función crítica de la psicoanálisis, de retomar y crear un modelo crítico que pueda ser empleado en nuestra plática concreta, no solamente para leer formaciones sociales, leer formaciones ideológicas, pero que para recuperar y retomar aquello que las ciencias sociales, la antropología, la teoría crítica durante 50 años, después de la Segunda Guerra Mundial principalmente, o pero con un conjunto de transportes críticos de conceptos de psicoanálisis para la teoría crítica. Eso se va a notar en un texto básico y canónico de Adorno sobre la personalidad autoritaria, pero que también tiene una serie de otras autoras como Lash, Christopher Lash, más recientemente Bauman, también Richard Sennett, también autores como Boltatsky, autores contemporáne como Zizek, autores más próximos de la filosofía política como Lachlan, como Chantal Mouf, tenta emplear conceptos psicoanalíticos para leer formaciones biológicas, formaciones culturales y así por delante. Ese es un movimiento que tal vez en el universo anglosaxónico represente de visibilidad hoy como la pujanza, lo que viene a ser la psicoanálisis, esto que propiamente la clínica cotidiana, la escucha de pacientes y lo que en la América, Brasil, Uruguay, Argentina, nos tenemos como representación de la psicoanálisis. Comprende que hoy la psicoanálisis está más, desde el punto de vista de la representación social, en países que no son, por ejemplo, Francia, pero Estados Unidos, quizá Inglaterra, Alemania, está más vinculada al pensamiento político, al pensamiento teórico, está más vinculada al departamento de literatura que probablemente a los departamentos de psicología clínica y los institutos sociales de amparo y de acolimiento de demandas de sufrimiento. Esa situación le deriva y le coloca un esfuerzo necesario para nosotros entender, de recapturación de ese trabajo de aplicación crítica de conceptos para dentro de nuestra práctica. Sería preciso, entonces, comenzar una especie de revisión crítica de nuestra psicomatología y de nuestra racionalidad diagnóstica. O sea, durante mucho tiempo, simplemente nos apropiamos de categorías psiquiátricas en las redes que vemos, la arteria, por ejemplo, la parafrenia, la psicosis, la esquizofrenia, y acompañamos una cierta sucesión de nominaciones de nuestras formas de malestar sin considerar la posibilidad de que tales variaciones tienen una relación efectiva y real con los sufrimientos de las personas, pero que también con la variedad histórica y cultural de ese sufrimiento. ¿Por qué algunas formas de sofrir son fácilmente reconocidas, son aceptas, son codificadas, son inscritas en discursos de valencia política o de asistencia social o de asistencia hospitalar? En cuanto a otras formas de sofrir son opacas, invisibles o destituidas de dignidad de ser reconocidas. Por ejemplo, más recientemente considerando el sufrimiento de género, el sufrimiento de clase, el sufrimiento de raza, el sufrimiento extranjero, son formas de sofrir que que nadie quiere reconocer como dotadas y como aisladas en un universo psicopatológico. Pero que por otro lado, eso reflete un estritamento, una pobreza, tenosa reflexión sobre lo que viene a ser odopatológico, una identificación de odopatológico con lo sintomático. Si hay entonces una forma de sofrir, esa forma de sofrir sostiene aspiración de ser reconocida, si ahora se inscriben, es traducir en un conjunto más o menos estable de síntomas. Contra eso, nos pareció decisivo formular, introducir y debater con los autores contemporáneos en la psicoanálisis, particularmente en la psicoanálisis lacaniana, la concepción de sufrimiento. Sufrimiento que estaba presentando a usted, como una razón clave de la diagnóstica contemporánea, específicamente de la segunda guerra mundial, pero que no encuentra en ningunos autores contemporáneos o clásicos ninguna definición metapsipológica. Procuremos en Freud, ¿qué quiere decir la descripción tópica, dinámica o económica de sufrimiento? Leiden. No se encontrará eso. Se encontrará un uso decretivo, clínico, que acusa a la siguiente situación, que hay síntomas que nos hacen sufrir más y hay síntomas que nos hacen sufrir menos. Esa variación depende de nuestro sistema de ideales, depende de la fuerza superior, depende de la fusión del I, depende de una serie de factores que acá y allá, tanto Freud y también Lacan, pasar, aludir, emplear, pero que también Lacan no se encontrará la inscripción de la experiencia del sufrimiento en lo real, lo simbólico, en lo imaginable. Porque hay una declaración muy contundente de Lacan sobre la idea del sufrimiento, que cuando él define la práctica psicanalítica, la condición de psicanalítica con una especie, con una pregunta, una pregunta retórica. En la ciencia es verdad. Él pregunta, si o no, si cuando ustedes reciben a alguien que está sufriendo, ¿suponen ustedes que hay una verdad de ese sufrimiento y que esa verdad está en causa o no? Bien, la pregunta definitoria que poco o poco se explora, que ¿cómo reconoce una psicanalítica? Ah, él supone que en los sufrimientos está en causa la verdad. Toda forma de sufrimiento pone en causa un fragmento de verdad que aún no se puede reconocer. Un fragmento de verdad que se encuentra lleno de una forma de saber. Un fragmento de verdad que aún está todo puesto en nombres, palabras, significantes, siglos. Y lembramos que la Cácer tiene una definición muy ágil, muy práctica de verdad. Y cuando él nos coloca la idea de que la verdad, la verdad no es un conjunto de proposiciones correspondencialmente adecuadas a la cosa del mundo, no es una concepción técnica de verdad, pero que es una concepción pragmática de verdad. La que dice que la verdad tiene una estructura de ficción. O sea, para que tenemos la experiencia de verdad, que está en causa, una experiencia de sufrimiento, tenemos que tener con eso una estructura, que es una estructura, y una estructura de ficción. Claro que la noción de ficción será conexa con una noción de fantasma que envolve una derivación, la noción de suposición que articula el concepto lacaniano de transferencia. Pero que eso es menos importante para nosotros, porque algo que podemos apuntar a definir, o pelo menos establecer un primer trazo característico, lo que se podría llamar sufrimiento en psicoanálisis. Ese trazo tiene que ver con el facto de que toda ficción requiere una narrativa. Toda ficción requiere una historia. Toda ficción puede ser elegida en términos estructurales. Si tenemos personajes, si tenemos acciones, si tenemos una situación inicial y una situación final. El modelo de la estructura de ficción para Freud es el romance moderno. El romance de Frommet, de Balzac, de Kafka, de Tostoy, de Dostoyevsky, en que tantas veces informa las teorías españolas sobre la verdad. Por ejemplo, cuando él habla de la novela familiar del ruido neurótico. Estamos acostumbrados a pensar en Cristo como una especie de fabulación que las crianzas hacen cuando piensan con ficción que sus verdaderos padres son otros, que ellos son hijos de reyes o de personas muy importantes, y no de aquellos padres que tienen efectivamente. O sea, una descripción freiriana de cómo la crianza entabula una cierta relación con la verdad. Y nos aquecieron que en esa formación está un género específico de ficción que es la novela. ¿Verdad? 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 en la psicopatología clásica, en la cual Lacan se formó, es aquella que en un texto de 1955 definía la neurosis como un mito individual, un mito, un mito es también otra forma de narrativa. Un mito moderno, un mito neurótico, es un mito que pierde su fuerza colectiva, que pierde su fuerza de ser reconocido por una determinada comunidad y se torna un mito individualizado. Esa individualización es que marca el carácter neurótico de este mito, es que define lo que viene a ser la neurosis más allá de un discurso tradicional en psiquiatría o psicopatología clásica. ¿Por qué estoy haciendo esa marcación preliminar? Porque quiere establecer que la noción del sufrimiento en psicoanálisis es sumamente independiente, de la noción de narrativa, de la noción de reconocimiento y de la noción de transitividad. O sea, la idea de que el sufrimiento al contrario a los síntomas es una experiencia contagiosa. El sufrimiento se colectiviza, el sufrimiento se transmite en la medida en que se participa de una narrativa que hoy expresa y define. Y todos los lazos sociales, todos los vínculos sociales, están definidos por una situación de transcibilismo. El transitivismo es un fenómeno conocido, presente en las psicosas, pero que también presente en las crianças pequeñas, entre 6 y 18 meses de edad principalmente, cuando ellas indeterminan quién es el sujeto, quién es el agente y quién es el paciente de una determinada acción. Por ejemplo, una criança bate en su compañero y experimenta en sí, verdaderamente, que fue el compañero que batió en él. O sea, a esa idea la clara retinó de un teórico de desarrollo llamado Enri Valón. Para tenernos entonces una experiencia de sufrimiento, tenemos que tener ese contagio. Si alguien que tú tienes un lazo de divinidad sufre, tú sufres junto. La propia definición reversa del lazo de divinidad. Si alguien con quien tienes una experiencia sufre, tú sufres junto. Y eso no significa que el sufrimiento sea transformado, sea reactivado, sea modificado. Significa simplemente que la experiencia de sufrimiento, dependiendo de su inscripción en la lenguaje, o sea, dependiendo del facto de que ella sea presente como narrativa, ella está habilitada a producir ese contacto, esa transmisión que es conexa con el lazo discursivo y con el lazo identificatorio humano. Pues bien, ¿por qué eso es importante para nuestro tema, que es la avaliación de la eficacia terapéutica en sí, porque los desarrollos en torno a esa cuestión pueden ser marcados con una adaptación muy peculiar, que es la aparición de una menor manera de pensar la medicina? Eso se inició en 1972 con la publicación por Koshrein de un trabajo que da origen a Medicina basada en Evidencias. Este trabajo tiene un título muy curioso que junta justamente es, déjame ver, que se llama, déjame ver, que se llama, déjame ver, que se llama, déjame ver la cabeza, Eficacia en efectivenis, o sea, en medicina, o sea, el título de nuestro encuentro. O sea, el comienzo de la medicina basada en evidencias está en definir eficacia y eficiencia. Y establecer que para cada paciente, para cada caso, cada caso debe ser construido según una determinada lógica, que le dé en consideración no apenas la autoridad del médico, pero que la mejor evidencia de científica disponible para aquella situación. Más allá, más allá de eso, lo cálculo, y esa es la autoridad absoluta de esa nueva forma de medicina, el cálculo de custo de beneficios. ¿Cuál es el mejor tratamiento según la mejor evidencia científica, de un lado? Y de otro lado, ¿cuál es la mejor relación de custo-beneficio en términos de procedimientos a ser inadotados bien en ese caso? En tercer lugar, la medicina basada en evidencias introdujo una dimensión absolutamente ciudadana, que es la consideración del paciente. ¿Qué riesgos el paciente está dispuesto a tomar? ¿Qué vulneraciones el paciente está dispuesto a hacer en la conducción de su propio caso? Una vulneración muy interesante porque, en el fondo, responde a una crítica social percibida en los años clara, en los años 70, 72, de que los pacientes no deben ser vacíos, de que los pacientes deben ser los agentes de su propio tratamiento. Una inversión que es, si vamos a procurar, la historia de medicina, dónde está, los puntos que iniciaron a esta inversión, le vamos a darnos con Sigmund Frank, que inventa la psicoanálisis como un dispositivo en que él renuncia al lugar del sujeto para destinar este lugar al analizante, a quien se convida para la asociación libre, y él mismo va a ser alojando en la posición del objeto, o de semblante del objeto, en sustentación para la fantasía, para la ficción del paciente. Bueno, la medicina basada en evidencias, que no evoluyó para la psicología basada en evidencias, se empieza precisamente en ese año, que es un año que marca la primera aplicación mundial de la experiencia neoliberal en términos económicos, que se pasó en Chile, luego, pues, la deposición de Salvador Allende, es la implantación de ideas que estaban pensadas desde el 1938, en un Congreso de la Sociedad Montpelero, que pensaban una economía que pudiera resistir, una teoría económica que pudiera resistir a los totalitarismos. ¿De quién le he dicho? Entonces, un neoliberalismo permanece en una teoría inerme, una teoría incubada, hasta que Pinochet decide, antes de Paglia de Tacho, y antes de Riegel, y antes de dar expansión generalizada de esta manera de pensar la economía y la vida, que se da, a partir de los años, precisamente, en 1972. Bien, la idea de que hoy es preciso avaliar los procesos, de que es preciso ponderar el valor agregado en todo lo que se hace. La idea de que una empresa, ella camina mejor si usted favorece la competición entre los departamentos, si usted estimula la competición entre los individuos. Es una idea que posee una profunda implicación para el concepto social de sufrimiento. ¿Por qué? Porque hasta esta data, hasta este momento, y vamos a llamar, en contraposición al neoliberalismo, la propositura liberal, tenía una política específica para el sufrimiento. ¿Y cuál es? Es preciso proteger los trabajadores del sufrimiento. Porque si sufre, produce menos. Si se toman por dolentes, produce menos. Si sufrimiento, interviene en el proceso de homogenización, de repetición, de flujo, de continuidad, que se espera del modelo fornista de producción. ¿Qué se pasa cuando se altera el modelo liberal para el modelo neoliberal? El neoliberalismo descubre que el sufrimiento es capital. Que el sufrimiento es un factor de productividad. Si usted estimula el sufrimiento, no va a ser la medida, las personas producen más. Si usted disemina, por ejemplo, el sentimiento paranoico de que al final del año 10% de los alumnos serán exclusos de la facultad, y se producirá un incremento de engajamiento basado en que, no, afecto del medio, o afecto de la competición administrada. Bien, lo neoliberalismo iniciaba en 70 años, mismo año en que aparece la medicina basada en evidencias, mismo año en que Robert Spitzer inicia su espurro de las categorías diagnósticas de los manuales de los manuales estatísticos y diagnósticos de la Asociación Psiquiátrica Americana, lo DSM-III. ¿Por qué estoy queriendo marcar? Que la cuestión de la evaluación en general pertenece a un momento específico de las relaciones de trabajo y también a un momento específico de las relaciones entre la ciencia y las prácticas en general, y también a un momento específico de entendimiento de lo que son formas de vida y cómo ellas, estas formas de vida, son gobernadas. Bueno, para el universo liberal, lo que se podría esperar como forma de vida plena diría respecto a la consecución de los atributos de un individuo, un individuo que puede administrar su fase pública, su fase privada, sus funcionalidades, que tiene que básicamente operar representaciones, operar separaciones de la familia, de sus dimensiones de alienación primaria y tornarse alguien autónomo e independiente. Bueno, ese no es un modelo neoliberal. En el fondo, el neoliberalismo prescinde de la razón del individuo. El neoliberalismo propone que la forma de vida se aprenda no como individuos, mas como empresas, con pequeñas empresas, con microempresas, que tienen que resultar positivo, que tienen que tener balancio, que tienen que tener autocontrol, autogestión, y esa es la palabra clave para ese estado de cosas. Este conjunto de modificaciones avala y reformula lo que se podría llamar de epistemología psicanalítica o de cómo la psicanálisis, al longo de su historia, se relacionó con la idea misma de justificación. Como usted va a lembrar, Freud definía la psicanálisis de manera tripla, como un método de tratamiento de afecciones nerviosas, o sea, antes de todo con una clínica, como una forma de cura o con una terapia. En segundo lugar, como un método de investigación, una forso, forso en alemán quiere decir pesquisa, cuando emplea esa palabra para cualificar un filósofo griego, que Pedro se llama, este filósofo que era capaz de al mismo tiempo platicar la medicina y platicar la filosofía era un verdadero forza, un verdadero investigador, un verdadero pesquisador. Por tanto, hay una cuestión que, como el método de tratamiento, se relaciona con el método de investigación. Freud dice que él anda un suzamen, están juntos, pero que no se identifican, ni se reducen un para otro. Além de esto, Freud quería que la psicanálisis, en esta definición, fuese también conocida como una nueva ciencia, y esta posición de inscripción de la psicoanálisis en el campo de la ciencia, o que está confirmada por su declaración nominal en la conferencia 32, de las nuevas conferencias introductoras de la psicoanálisis, la psicoanálisis del Belper Schaub, la psicanálisis de la visión del mundo, donde Freud dice que a la psicanálisis no le falta una visión del mundo, mucho menos una visión del hombre, eso es indiferente, eso no cabe a la psicoanálisis producir eso, a nada como una visión del mundo, ¿por qué? Porque ella se inscribe en la visión del mundo de la ciencia. No es la visión del mundo de la filosofía, que a Freud aproxima la paranoia, no es la visión del mundo de las religiones, no es la visión del mundo de las políticas visionarias que él menciona en esta conferencia, particularmente en la experiencia rusa en la revolución de 1917, más que a la psicanálisis no le falta una visión del mundo, porque la visión con la cual ella es compatible sería la visión de la ciencia. y eso parece muy aceptable cuando se vea o lembra de Freud, Freud como médico, como alguien que quiere tornar pública y escribir la psicoanálisis como una práctica humana dotada de autoridad, vinculada a formas sociales específicas, y tenemos una 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 excitación cuando nos deparamos con esta confianza toda que Freud depositaba en la ciencia, porque la ciencia puede traer algo que quizá Freud jamás tenía pensado sobre el motivo de las relaciones humanas. Lembremos que la psicoanálisis y eso pasa a ser un poco esquecido, la psicanálisis en cierto sentido, en un sentido práctico, en un sentido de que era una psicoterapia, una forma de tratamiento es anterior a psicología clínica. La primera traducción del texto de Tuch sobre la psicoterapia a Walevon fue supervisionada por Bernheim que era colega contemporánea de Freud. O sea, la psicanálisis establece un programa y la idea de un cine dejando un tratamiento de la alma como menciona en el texto de 1880 antes de las psicologías clínicas. Parece importante notar eso si quisiéramos recuar y procurar una especie de arqueología de la evaluación de la eficacia terapéutica tendríamos que voltar a un episodio muy curioso ocurrido en torno de la absorción de la iglesia de Antón Mesner en la Francia. Mesner era un hipnotizador que percorría la aristocracia europea y hacían la bella deitar en una mesa distribuían la malha de ferro encima del cuerpo de estas ozelas aplicaban una especie de máquina giratoria en la mesa y producian la idea de que los cuerpos femeninos en este caso estaban siendo energizados y eso envolvería una especie de cura una cura basada en una especie de energía anidica una versión de esa técnica de cura c'era en Francia y un discípulo de Mesner a la platica y produce curas y produce una especie de fermesencia más popular entre los franceses hasta el rey Luis XVI instituye una comisión para investigar la cientificidad de estas curas ese era un episodio crucial porque los C.C. saben Luis XVI era un segundo o tercero rey francés que tenía renunciado a idea de cura divina hasta un poco antes se atribuía a los reyes de las dinastías reales de Europa la facultad de curar los reyes húngaros curaban epilepsia los reyes ingleses curaban tuberculosis los reyes franceses curaban escrófono los reyes eran médicos esa fue la última prova de existencia de un poder trascendental que recaía sobre la nobleza y bien una o las generaciones subsecuentes y un rey francés establece una comisión que es la primera investigación sobre eficacia de tratamientos psicológicos que se conoce una comisión formada como quien Benjamin Franklin La Rosier Jussier uno de los para biología una comisión donde tomaban a cabo los mejores cientistas de la academia nacional francesa y que se fueron a un lado el discípulo de Messler practicaba sus curas y conducieron anotaciones observaciones investigaciones han producido un relatório un relatório donde cuenta que las curas practicadas por este señor no pueden ser consignadas como científicas el inicio de la cuestión sobre la cientificidad de prácticas psicológicas está basadas en un relatório donde se dejaba claro que lo que estaba en Google la explicación sobre lo que se hacía no era aceptado por químicos biólogos y matemáticos que cumplieron esta comisión más usted puede conferir eso en un lindo libro llamado la razón del corazón desde seis páginas de ese relatorio fueron suprimidas por romanos y aparecieron algunos años después mostrando que além de que no era una práctica científica ellos no conseguían explicar por que los pacientes eran curados entienden que había curas había transformaciones las personas declararon que sus síntomas sus malestares su sufrimiento había sido interrumpido la teoría que se movilizaba para eso fue consignada como no científica pero que un facto que aparece allá en la primera investigación que se den noticias sobre eso es de que había en curso una eficacia lo que usted estaba haciendo de que as curas acontecieron no se sabía explicar la explicación que tenía para ellos era inaceptable porque el facto de que la ciudad era absolutamente incontornada eso eso marcará entonces y espero que estén ahí resonando la idea de que la psicanálisis es al mismo tiempo más método de cura de tratamento y un método de investigación la comisión por Jussier al fondo está diciendo el método de investigación no se confluye no justifica el método de tratamiento pero el método de tratamiento apresenta resultados está dada eficacia volteamos para el año 1972 y a reformulación completa a introducción de una nueva actitud diante de las curas que va a separar y criticar las psicoanálisis e excluir las psicoanálisis un momento en que empieza a se elevar la idea popular y absolutamente curiosamente incorrecta de que la psicoanálisis no apresenta resultados confiables desde el punto de vista de la investigación metodológicamente controlada de la ciencia de que teoría como la teoría cognitivo comportamental la FAP las teorías manualizables o sea las teorías de las prácticas clínicas que se pueden decomponer en procedimientos repetitivos procedimientos que son los mismos para diferentes clínicos y que por tanto presume que se pueden agregar mismos tipos de pacientes y que por tanto se pueden controlar las variables de una situación clínica de forma a mostrar cuál procedimiento me da mejores resultados clínicos en conformidad con los pílidos de la medicina basada en evidencias pero que en este punto tenemos que aclarecer el título del artículo clásico de Cosplay eficacia en efectiveness la eficacia se define justamente por una internalidad de análisis de la situación o sea diagnósticos treinamentos de los terapeutas juízes concordantes validación de identidad de un procedimiento la el título clásico para tratar cómo estudiar la eficacia fue programado por el National Institute of Mental Health en un gran estudio sobre depresión mayor entonces tenía un cuadro clínico bien delineado personas que procuraban una institución de salud mental y que trataba con antidepresivos en comparación con psicoterapia cognitivo comportamental antidepresivos en comparación con psicoterapias psicodinámicas antidepresivos comparados con placebo placebo comparado con grupo control y así en una culminatoria bastante extensa de posibles procedimientos procedimientos que estaban siendo comparados rumorosamente con pacientes muy parecidos con terapeutas muy parecidos y que notaría entonces finalmente cuál es la clave del mejor procedimiento de por tanto aquella que debe ser tomada cuando estamos con cuadro la peor evidencia científica posible en la primera vez usted sabe el resultado quien fue el campeón placebo de toda forma que incluye una represión mayor comparada a lo mejor y peor que la ciencia puede traer placebo el placebo fue un resultado un poquito mejor un poquito peor no se sabe atribuir exactamente a lo que el placebo se mostró claro que no eran las medicaciones de última generación eran tricíclicos antes que todo mejor mejorado y llegamos a ese nuevo estado lindo de cosas que tenemos estos antiguos perden para el placebo que son fundamentales levantadas contra ese estudo que es lo placebo como puede funcionar el placebo que técnica mágica que técnica de cura que técnica que justificaría científicamente la cura pero placebo como entonces los estudios sobre eficacia estamos un poco avalados porque lo mejor que se producido producimos un resultado anónimo en el otro lado tenemos un estudio de eficiencia los estudios de eficiencia están basados en una especie de externalidad no se controla también qué tipo de paciente que es o diagnóstico consensuado divergente no se controla mucho bien la formación específica de terapeutas no se sabe decir qué los terapeutas diferentes hacen o no hacen se trabaja con una especie de situación inicial ex situación final y y se infiere que con una larga cantidad de casos o de pacientes que elemento que faría así la diferencia en el tratamiento clínico o el tratamiento psicoterapia y aquí no tenemos que lembrar una serie que quiso no me acuerdo si ustedes están en una parte recientemente una contenda sobre el estatuto pseudoscientífico de la psicoanálisis alguien lembró que la colectaña de artículos sobre eficiencia de la clínica de psicoanálisis alcanzaría una cifra de 200 páginas solamente se restringieron a un momento histórico donde se produjeron este tipo de pesquisa que voy a comentar brevemente con ustedes como un proyecto Menninger o un proyecto de la química psicosomática de Heidelberg promovido por Peter Vonag o a pesquisa multicéntrica sobre tratamientos psicoanalíticos orientadas por Huber en 1991 son pesquisas longitudinales y que montan todo que la psicoanálisis apresenta altísimos índices de curación pero que o caso más cabal y más interesante de estas pesquisas fue registrado con datos de Estocolmo entre 1988 y 1996 la pesquisa más vasta de este tipo de pesquisa y envolviendo 756 personas y una amostra inicial de 1500 personas envolviendo 316 terapeutas diagnósticos cerrados de DSM4 testes comparativos de adaptação social lista de controles de sintomas con comparación con grupo control entonces ¿cómo funcionaba eso? era salud mental en la Suecia y que dentro del espíritu liberal de lo tal que tiene que pagar para una asistencia psicológica para sus ciudadanos es fácil una pesquisa facultando que las personas procuren que escollo se quiere un psicoanalista un psicoterapeuta un tratamento psiquiátrico o una especie de acompañamiento clínico meramente médico para tratar eventuales problemas orgánicos no fue una especie de negación de la condición de sofrimento de aquella persona con esta pesquisa llevada a cabo por 10 casi 10 años y llegó con un resultado cabal de que el psicoanálisis cura más de 100% un número 1.55 contra 0.66 de todas las otras psicoterapias ¿sabían dónde todo? Es increíble es que desconocido por todos ovió día y noche que la psicoanálisis es una cosa sin método científicamente inválida errática pero que hay pesquisas que costaron carísimo este proyecto de Estocolmo costó muchos millares de dólares para mostrar que de facto los psicoanalistas curaban más y mejor los síntomas no regresaban las personas aportaban a reducción de síntomas aportaban a mejor adaptativa aportaban a mejor la resolución de conflictos aportaban a mejor no que ambigualmente vamos a discutir eso se llamaba de mudanza estructural en todos esos quesitos a psicoanalista presentaba resultados todas veces mejor que las psicoterapias de diversos tipos inclusive cognitivo comportamental ese resultado podría dejarlos exultantes desde el punto de vista narcisista pero voy a intentar mostrarles que él es muy más enganoso de lo que parece porque una característica de este proyecto era comparar procedimientos tratamientos más curtos más breves con tratamientos más longos por tanto aquellos que preferían un psicoanalista eran atendidos de 3 a 5 veces por semana en cuanto que aquellos que preferían un psico terapia eran atendidos 1 a 3 veces por semana y sobre un crésimo de 400 sesiones en media en favor de los psicoanalistas y contra los psico terapia entonces estamos evaluando la técnica el método de tratamiento en condiciones comparables realmente porque los psicoanalistas pidan hablaron escutar vincularon vincularon mucho más que los psicoterapeutas eso puede ser una pista crucial para entendernos el conjunto de pesquisas que va incurriendo en esta misma línea de apreciación porque el resultado obtenido por el proyecto STOP bastante curioso STOP fue replicado más tarde de una manera cabal y contundente por una meta-análisis una meta-análisis promovida en 2008 por un grupo de médicos de la Facultad de Hamburg que no tiene un menor interés ni un menor conocimiento de psicoanálisis y que inventaron una especie de híbrido de cabal operacional de cabal metodológico para reunir y contabilizar todas las pesquisas psicanalíticas que estaban siendo repudiadas destruidas porque eran pesquisas que no consiguió parametrizar sus resultados en términos de eficacia apenas en términos de efectividad los otros métodos estatísticos más avanzados más pousados no mínimo esta dupla Leischem y Rao promoveran entonces una compilación de pesquisas psicanalíticas realizadas desde las décadas de 60 comparando entonces los resultados con la terapia cognitivo comportamental la terapia cognitivo analítica la terapia dialetico comportamental la terapia familiar la terapia supportiva la terapia psicodinámica de corto plazo y el tratamiento psiquiatrico convencional o sea toda esta categoría por contrattar con lo que ellos llamaron como una especie de construto metodológico de long term psicodinámico psicoterapia psicoterapia de psicodinámica de longo term aquí tenemos una grande contenda porque como ellos definieron la terapia psicodinámica de longo plazo estrés en esa idea de longo plazo una terapia lo cito una terapia que envolve atención cuidadosa a relación terapeuta paciente atención cuidadosa aunque se pasa en terapia de paciente con interpretaciones temporalmente pensadas interpretaciones que son pensadas en tiempo de tratamiento pensadas temporalmente en la transferencia y la resistencia fundamentada en sofisticadas apreciaciones tu terapeuta sobre su contribución para el campo interpersonal que se está tratando ¿quiénes de usted concorran en su psicoanálisis? ¿quién que repita? interpretaciones cuidadosas transferencias resistencias por personas interpretación son todos contextos son todos conceptos que tienen que ver obviamente con la psicoanálisis ahora pregunte a un lacaniano si quiere ser llamado el long term psicodinamic ser psicodinamic psicodinamic usted será crucificado que va al mismo excluir la plaza para todo siempre porque Lacan hizo una crítica violenta a las formas de psicodinamic y a reducción de la psicoanálisis de la psicodinamic porque la psicodinamic tenía una aspiración de adaptación de conformación de propagación de ideales de cómo ustedes deben conocer todas las críticas de Lacan pertinentes contra la psicoterapia por lo tanto hay una especie de problema que acompaña a cuestión de la evaluación de la eficacia que dice respeto indirectamente a las relaciones entre psicoanálisis y ciencia si para Freud esto estaba tranquilo la psicoanálisis era un capítulo de la ciencia para Freud para la relación de la psicoanálisis con la ciencia era algo extremamente complejo extremamente ambiguo dada su lectura de Descartes dada su lectura de la historia de la ciencia de la modernidad dada su entendimiento de que la ciencia de psicoanálisis sería no un proceso intuitivo o estatístico pero que deductivo y ligado a esquemas de formalización que al final tal vez no se consegue reproducir como se constaría la cuestión es que para que podamos producir una evaluación correcta o pertinente tenemos que transformar la psicoanálisis o lo menos la definición de psicoanálisis en algo operacionalizado que ya no es más reconocido como psicoanalista como tal como pertinente con que ellos hacen o que tenemos aquí es un tipo de argumentación muy curioso porque le repone indirectamente a críticas más efectivas hechas por Adolf Grimbaugh en 1994 el texto más contundente más rigoroso que yo conozco y que ciertamente el consenso en la área va a definir como la última carta del positivismo contra la psicoanálisis donde Grimbaugh argumenta dos puntos muy contundentes primero que las definiciones en psicoanálisis sufre una especie de autoajustamento por ejemplo si usted dice eso es y no combina con lo que está apareciendo en tu relato usted muda con la preferencia si aquella expresión fenoménica de un sintoma no combina con tu descripción metapsicológica usted altera tu descripción metapsicológica Grimbaugh llamó esto de Tolley Arguments Argumentos que son adaptables indefinidamente de tal manera que nunca se consegue encontrar una especie de reversión o negación de lo que el psicoanálista está pensando sobre su caso no se consegue devolver sus ideas delante sobre lo que está acontecendo en el caso la única forma de perseverar sobre eso sería por medio de un argumento de autoridad que sería un supervisor o alguien con quien aquella persona tiene una relación de confianza que podría por tanto introducir una modificación pero que no es una modificación basada en los argumentos eso nos leva a retomar la idea lacaniana de que estamos diante de una estructura de ficción y una ficción tiene esa propiedad cuando usted altera un elemento se ajusta y se confirma y mantiene su unidad y esa es una característica de todas las experiencias de sufrimiento toda narrativa de sufrimiento tiene como un trazo fundamental su autoconfirmación pragmática pragmática y auto performativa voy a dar un ejemplo muy simple pero que si ustedes fueran replicando para todos los síntomas encontraron la misma propiedad que no fue una propiedad de el lenguaje no fue una propiedad que tiene que la ecologica de reconocimiento con estructura negativa y con trans y divismo por ejemplo supongo que ustedes estén un día antes de un panamá yo y yo no usted ese gesto que usted hice para mí no usted y esa sombra sella para encima ahora está 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 me vigilando está mire este sonriso es un mensaje que tú has recibido está todo está rindo de mí por qué está rindo de mí por qué está en la ronda está todo con tu brazo está con el boludo están todos aquí me pueden pasar un ridículo bien que si hoy está uno un discurso como ese que usted comienza a pensar que yo soy bueno para esto que está supongo perseguiciones en los otros eso que cuando las persecuciones que yo estoy me quellando llegan a ustedes cuáles las reacciones que ustedes tienen en relación a mí como eso me percibí percibí que los síntomas crean dialécticamente las condiciones de las cuales él se confirma eso se aplicaría un melancólico eso se aplicaría esquizofrénico eso se aplicaría un funcionamiento histérico obsesivo todas grandes síndromes son auto reforzables por eso que es tan difícil tratar alguien con buenos consejos y se no mira pensar de ese otro jeito y la vida no es tan difícil porque porque todo que usted coloca contra los síntomas los síntomas inmunes y devuelve y dice no está vendo está vendo como hipocondríaco que hipocondríaco pone en su lápiz yo tenía razón yo tenía razón está en la verdad yo tengo doencia tú esa ese carácter auto performativo tal vez sirva para reformular la crítica de Grünbaum con la aserción de que sí o que Grünbaum está criticando tal vez no sea un fato insuperable en termos de fundamentación de la psicanálisis pero que a dimensión narrativa e autoconfirmativa de experiencia de sofrimento y tenemos que abordar ese problema con otros criterios funcionarios para entender lo que es verdad quizás más pragmáticos o más que deben encontrar propiedades pragmáticas la lenguaje pero que la segunda objeción de Grünbaum es más simple de entender el dice la psicoanálisis carece de confirmaciones extraclínicas así así que análisis no consegue mostrar que su eficácia era decor de procedimientos que no serían verificables que só serían verificables por las personas que están recorridas en el procedimiento bien en cuanto de un lado la pregunta que es una especie de circularidad del sufrimiento de otro lado le dice esa circularidad no tiene esterilidad no tiene como ser apreciada de forma no tiene como ser imparcialmente verificada como un mundo americano Grünbaum fala francamente escuta una reposta franca también de un pesquisador llamado Sherry ¿quién aquí va a hablar de Sherry? ¿no? Sherry es un pesquisador psicoanálito pero que es muy interesante en psicanálisis y simpático a la psicanálisis y que se puso en la cabeza que iría comprobar que lo inconsciente puede ser demostrado fuera la situación clínica él pasó 30 años haciendo experiencias y mirando a onda alfa y haciendo malarismos increíbles para detectar palabras que están ligadas al complexo fóbico de tal persona que podrían ser así conexas con determinadas manifestaciones cerebrales para 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 quienes se interesa por esa cosa recomiendo el texto de Paulo Biel uno de nuestros alumnos que fez un recombinado de 30 años de pesquisa de Shrek Sherry hasta que él mostró que se corren si manda una carta para de las pelotas usted conseguió usted demostró que sí que hay una prueba de existencia del inconsciente o problema de la aplicación del inconsciente como puede se va aplicar agentes de fobía simple eso como una prueba extra clínica o interesante pero que parece un poco artificial cuando se pensa que eso dará origen a una especie de perda de propiedad o de autoridad de los psicoanalistas en relación a su propia plática o sea no son psicoanalistas que están traziendo los mejores argumentos para mostrar que la eficacia de psicoanálisis puede ser así comprobada volvemos al caso de leishering errada con con esta definición de psicoanálisis que yo leí para ustedes una terapia que es terapia que coorden esos mudadores la relación terapia del paciente interpretación temporal pensar la transferencia y la resistencia y tomando siete tipos de terapia terapia familiar terapia soportiva los resultados de la psicoanálisis son de media 300% o 150% menores que todas las otras terapias para problemas con CAIPA trastornos mentales complejos trastornos globales trastornos de personalidad obsesivos trastornos psiquiátricos genéricos dejo para ustedes los dados es una pesquisa que fue publicada en el Journal of American Medicine no es una cosa de psicología pero que de medicina normalmente llegamos a un punto curioso que cuando él define la psicoterapia de longo prazo psicodinámica él define junto a psicoanálisis anexa a definición de psicoanálisis una cosa llamada pelo menos 53 sesiones vosotros lembran donde la pesquisa de estocón nos dice que se ha precisado hacer ponderar contra un fato de que nos tenemos 400 sesiones a más y y ahora en esta pesquisa que es una meta análisis sobre otras pesquisas los resultados también son muy impresivos son cabales son necesarios tres pesquisas mostrando que resultado contrario para eso ser derrotado más tenemos esa desproporción entre estas terapias envolvían una o dos veces por semana no trataba 15 o 20 encontros en cuanto a la definición de psicoanálisis envolvía pelo menos 53 sesiones por año ¿cuál era el argumento que estoy queriendo introducir con vosotros 400 sesiones a más o 53 sesiones por año son un indicador cabal y refutado de que de que de que estamos conduciendo con acerto nuestras interpretaciones estamos nos acercando a la verdad estamos en progreso ¿será? ¿puedo ir 53 veces a mi culto de fútbol sociedad deportiva sagrada palmeras eso no 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 tiene ninguna relación específica con fútbol que mi vida va a minorar un argumento sobre justicio es que a constancia o tiempo le soproba una cosa la cualidad y intensidad del vínculo si alguien aguenta y quiere aplicar 400 sesiones con otro aquí es porque hay algo interesante hacer pasando allá hay algo que rico algo que minimático algo que torna aquel encontro algo interesante eso concorda con una observación lateral de la pesquisa de estocolmo que los pacientes en psicoterapia desisten más fácilmente del trabajo que los pacientes en el psicoanálisis eso concorda con una observación muy curiosa del primero auto psicoanalítico que tematizó sobre la evaluación de eficacia terapéutica que fue Sigmund Freud en su conferencia sobre terapia psicoanalítica que leó las conferencias introdutórias entonces pasa por todo aquello chiste sonho camino de sintomas y usted quiere llegar a última usted fica pensando la última de esta conferencia será la decisiva que se llama sobre la terapia como se hace y llegando a esta conferencia no sé si usted lo lembre era epífia era excepcionante porque Freud dice cosas de tipo sería muy difícil hacer una estatística como hablar las personas son tan diferentes son diagnósticos que mudan tanto son todas variables confía que la cosa funciona pero que no sé si consigo dar argumentos y movilizar es una conferencia que cualquiera uno de los autores de Watt Psychotherapeutic Research diría que es pésimo no funciona es una tergiversación una elocupración en cualquier sentido con excepción de una consideración muy franca y muy potente de Freud en relación a este que se puede conectar con ese estudio sobre eficacia y sobre efectividad que es un momento en que le dice porque él se tornó psicoanalista y él dice muy francamente que la psicoanalisis es como es porque la torna interesante la tarefa para quien la platica practicar psicoanalisis fue deciso en esta conferencia es muy más interesante que hacer recetuar médicos tomar chapas hablar con pacientes promover determinaciones de la clínica clásica él dice mi interés en la ciencia y en pesquisa y en investigación torna a práctica práctica psicoanalisis interesante y si es mi argumento el favor de que esta cosa funcione él le parece interesante yo me vinculo a él por mucho tiempo investigo me dedico personas y eso parece tener un efecto un benéfico para la persona será que esa no sería la regla lo que estamos misteriosamente investigando y con nuestro método produciendo resultados y más resultados que apunto apenas y simplemente para ese fato de que la contingencia del encontro en cualidades y la capacidad permanecer como algo interesante para los envolvidos por su eficacia y eficiencia terapéutica es por eso que los resultados exigen 53 sesiones es por eso que 400 sesiones hacen diferencia bueno esas consideraciones nos llevarían a postular una consideración y encerro por acá esta parte gustaría que vosotros me colocase en cuestiones de preguntas de críticas pero que me gustaría terminar con una con una consideración sobre el estatuto de sufrimiento que hoy yo donde partimos ese parece ser un elemento claro para pensar la variación de los tratamientos psicoanalíticos o sea que implícitamente no se contentan con los sintomas pero se interesan por experiencias de sufrimiento que en el fondo se ajudan a tematizar nomear producir ficcionalizar y así por delante pero que hay una diferencia que se podría postular entre la psicanálise y otras psicoterapias que tal quizá pase por la explicação de cómo llegamos a una extensión tan grande de vinculación con nuestros pacientes y que se baja una hipótesis una idea de que lo inconsciente la transferencia la pulsión varios los conceptos fundamentales el recalcamiento varios los conceptos fundamentales de la psicanálisis y los conceptos evidentemente plásticos digamos la práctica de la clínica son conceptos que carregan consigo un tipo muy específico de hipótesis que podríamos llamar hipótesis transformativas y eso se choca muy agudamente con un presupuesto de los métodos de evaluación tradicional que producen hipótesis para explicar las transformaciones porque ese paciente me lloró no me lloró porque ese terapeuta para ese caso es mejor o peor nosotros estamos produciendo hipótesis para entender procesos de transformaciones solo que los conceptos psicanalíticos terían no solamente los conceptos psicanalíticos eminentemente terían una función de inducir una hipótesis autotransformativa que es eso hay hipótesis que no alteran los objetos sobre los que ellas encargan puedo decir vamos suponer que esta mesa es amarilla o vamos a hipótesis de que esa mesa es roja o rubia o blanca todas las hipótesis que podemos formular sobre esta mesa no van a alterar el facto de que esa mesa es migra la hipótesis no es autotransformativa todo bien ocurre que con conceptos quizá más más lo que cantamos con los conceptos de la psicoanálisis interfieren en la propia situación determinando y alterando una substancia misma por ejemplo suponemos que un muchacho llega en casa y diga para su amada querida querida vamos suponer que yo estoy traiéndola tengo un caso vendo otros como se dice peor tengo un caso que estoy traicionando una suposición una mea suposición un acto conjectural una una idea una idea que yo quería discutir con un tío altera introducción de una hipótesis como esta altera completamente todo lo que va a acontecer de vos no no las personas de movida no están más no estaban antes de una pregunta o cena como es y tantas otras veces sí para una una hipótesis que transforma la relación cuando por ejemplo estamos de un mato fan de un síntoma de una fantasía de un movimiento de transferencia o sea los conceptos psicanalíticos eran esta propiedad de afectar la situación de transformar la situación donde él mismo se aplicó esa evidencia es por eso Grinbaum estaba cierto él estaba de nada porque él está mostrando una cosa que la argumentación de él se utilizaba contra psicoanálisis y que nos permitió ver algo sobre la naturaleza más 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 simple lo que nos estamos haciendo ¿está? ¿pues pienso que tenemos un punto de partida para preguntas? ¿eso? ¿está?